Oh, qué canción más hermosa. Cerremos nuestros ojos por un momento. Escuchen la música. Piensa en las áreas en las que necesitan armonía. Si puedes pensar en qué áreas necesitas armonía. Quiero que sepas que Dios quiere que haya armonía en esas mismas áreas. Entonces, estemos de acuerdo. Permite que Dios se ponga de acuerdo contigo y tú ponte de acuerdo con Dios. ¿Qué área es en la que hay una mayor desarmonía en tu vida? ¿Cómo se vería si hubiera armonía? Eso es lo que Dios quiere. Él quiere darte el regalo de la armonía. Es posible. Es su voluntad. Y Él hace que sucedan milagros para que su voluntad se lleve a cabo. Y todos pidámosle a Dios en este momento el milagro que necesitamos. ¡Gracias! 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 Aleluya Thank you Father Thank you that you give miracles Thank you that you move quickly to perform your will Thank you for harmony For peace For agreement For love In Jesus name Amen 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 Thank you Let's have a hand for our precious musicians Oh you may be seated Pueden tomarse un lugar ¿Cuántos de ustedes pidieron un milagro? Oh now wait Keep your hands up If you ask for a miracle Okay ahora ustedes tienen una responsabilidad cuando el milagro suceda tienen que decírselo a otros tienen que decirle a alguien no mantengan un milagro como si fuera un secreto ¿está bien? hay que testificar de cada milagro de pronto puede que sea algo pequeño o algo grande mi experiencia ha sido que cuando nosotros damos testimonio de los milagros suceden más milagros ¿cuántos de ustedes quieren más milagros? yo sé que sí yo sé que todos quieren más por eso es que están aquí esta noche porque quieren más bienvenidos otra vez bienvenidos a los que nos están viendo por internet ahora les pregunto ¿por qué no vinieron a verme? decía que estoy en Denver pero si nos estás viendo por internet y no sabes quién soy yo soy Pastor Mark Lux esta es la iglesia Perdón y Amistad en Denver y el pastor general que es Pastor Anna Sweet ella no está aquí en este momento ella está en Dallas celebrando su aniversario y ministrando a la gente en el Wisdom Center ¿están listos para aprender más? yo estoy listo tengo una pregunta para ustedes tengo una pregunta para ustedes ¿sí conocen al compositor Tchaikovsky? ¿sí conocen al compositor Tchaikovsky? sí, tú dices lo mejor que yo gracias sí ok decirlo de nuevo Tchaikovsky sí no para mí, para ellos Tchaikovsky ¿cuántos saben quién es? wait a minute no tengo un video listo de él entonces tengo que contarles de él él escribió conciertos y sonatas preciosas pero hay uno que se llama el Obituario 18-12 y ustedes lo han escuchado pero probablemente no en el ambiente es una obra muy larga y hay muchas partes en esta historia que son con música y toda esta historia en la música te trae a un momento de batalla entre ejércitos y la música entra en ese crescendo en esa parte y tiene estos disparos de cañón dentro de la obra me pregunté que por qué no traduje esa parte y dije porque ustedes la entendieron ¿pero si la han oído? no si lo miramos y lo entendemos y podemos mostrar esa parte pero déjame contarles de esa parte les voy a contar de esa parte cuando yo estaba en la universidad el grupo, la orquesta de la universidad tocó esta obra entonces ahí están todos los instrumentos tocando y están los tambores grandes ahí tocando haciendo el sonido de una batalla que está sucediendo pero cuando llega a esa parte ellos tenían a un hombre ahí sentado con una pistola con un rifle con una escopeta entonces él está ahí sentado y tiene un barril grande y él no estaba disparando balas de verdad sino que eran balas de salva pero cuando llegaba ese momento en la obra en la que el cañón tenía que hacer ese sonido él disparaba la escopeta dentro del barril en el momento preciso entonces de verdad sonaba como un cañón y hacía que el auditorio se sacudiera y pues yo no es que sea un gran músico pero eso me pareció de lo mejor eso me pareció buenísimo entonces les cuento esta historia porque el boom era muy importante dentro de la historia de esa obra si nosotros tomamos todas las partes y tomamos todos los instrumentos y los sacamos y nada más teníamos la escopeta haciendo el ruido ¡Bum! 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 pues no sería nada más que ruido necesitábamos que estuviera todo junto para hacerlo para hacerlo para contar la historia para divertirnos necesitábamos todo el conjunto de lo contrario simplemente un ruido fuerte la armonía en la música la armonía en la música se trata de llevar a cabo una agenda la armonía en la familia también se trata de llevar a cabo una agenda armonía en los negocios también se trata de llevar a cabo una agenda armonía en la iglesia también se trata de llevar a cabo una agenda para realizar a cabo una agenda en el arise la armonía en la música se trata de que s ambiente suite un escopeta la armonía en el sujeto la armonía en la música La armonía en la música soporta no solamente un sonido sino todo un conjunto de sonidos. ¿Entendieron? La armonía en nuestras vidas no se trata simplemente de un sonido único. Algunos de nosotros tenemos algunas fallas. Yo tengo fallas. He sucedido cosas en mi vida que son fallas y de las que me avergüenzo. Pero cuando te fijas en toda mi vida esas fallas son solamente un sonido. Esas fallas son solo una o dos cosas no muestran todos los sonidos que han salido de mí. ¿Lo entienden? Algunas veces vamos al trabajo y una cosa sucede durante el día de trabajo. Simplemente una cosa. De pronto el jefe ya te miró mal. ¿Cómo miran ustedes mal? Y ya esa cosita nada más ya te puede arruinar todo el día o toda la semana. Y puede que no haya significado nada. Pero tú tomaste esa cosita y permitiste que te arruinara todo el día. ¿Lo entienden? Nuestra vida es un camino tan grande. Y vamos a tener momentos en los que caigamos. Hay momentos en los que yo he caído. Y cuando yo caigo yo estoy esperando que ustedes me ayuden a levantarme. Cuando tú caigas tú debes poder esperar que yo te ayude a levantarte. Porque eso no es la historia completa de quién eres. Es apenas algo pequeño. Es un momento. Dentro de toda la fotografía de nuestra vida. Ahora los adolescentes ustedes entienden esto. ¿Alguna vez les ha salido un granito en su cara? Y es como Y entonces ustedes dicen así yo no voy a la escuela. Mami, así no puedo ir. Todos lo van a ver. Yo no puedo ver a nadie hasta que ya se me quite. Y tu mamá se pone así. Y dice, ¿sabes qué? A todos los demás también les sale en su cara así que vas a ir a la escuela. ¿No es así? Y entonces tienes que pensarlo y dices, ah, pues sí. Sí, la semana pasada me di cuenta que algunos de mis amigos tenían granitos en su cara. Entonces, pues ya no es mayor asunto. Pero nosotros nos atoramos en esas cosas pequeñas. muchas veces la falta de unidad en la familia en el trabajo en la iglesia en las relaciones resulta de una falta de entendimiento. Una falta de entendimiento de la sinfonía que está sucediendo en nuestra vida. ¿Puedo pasar la página? Ahora podemos pasar la página. ¿Qué piensan? En el 1812 Overture ¿Habes encontrado un lugar donde no hay todavía? Ok. Sé que es muy es al final de toda la pieza. Ok. Pero estamos llegando a querer ver uno de los otros videos. A mí me gusta que eso sea más como un salón de clases. ¿Está bien? Estamos aquí trabajando juntos. Yo no puedo trabajar sin ellas. Y ellas hacen que yo me vea muy bien. Les voy a contar respecto a este próximo video que vamos a ver. Es de una película que me gusta mucho. Es una película antigua. Y no les voy a contar la historia completa pero les voy a decir respecto a esta escena. Hay cuatro hombres. Sí. Hay cuatro hombres. Cuatro hombres. Y en esta escena ustedes se dan cuenta que estos hombres han estado siempre luchando y discutiendo por los últimos 10 o 15 años. Y que ellos nunca logran llevársela bien. Y estos hombres hacen como parte del consejo de la ciudad. Ok. Y aquí hay otro hombre él escucha con sus oídos que cada uno de sus hombres tiene un tipo de voz diferente. Y él hace que cada uno de sus hombres canten con su voz. y conforme ellos empiezan a cantar se mezclan las voces y logran una armonía. Y conforme la historia avanza estos hombres que habían sido enemigos ahora son siempre amigos. Y siempre empiezan a cantar juntos. Y les explico esto porque pues está en inglés y probablemente hable muy rápido para algunos de nosotros. Listo, vamos a verlo. No hay profesor pero nosotros somos la escuela y necesitamos tus recursos académicos certificados nothing de la especie necesitamos letras y papas que lo que escucho tú señor say ice cream well ice cream but I don't sing if that's what you mean talk then down here ice cream ice cream talk slow ice cream you see singing is just sustain talking now you sir ice cream now you sir ice cream now you sir ice cream ladies from now on you'll never see one of those men without the other three professor you're wrong why they've hated each other for 15 years ice cream ice cream ice cream ice cream you go ahead mom I'll be there in a minute we can stop let's try let's try let's try let's try let's try let's try okay you get the idea you get the idea you get the idea and that's for those of you not as old as me and that's for those of you not as old as me and that's called a barbershop quartet eso se llama un cuarteto de una peluquería de una barbería y ellos cantan esa armonía de cuatro partes la película se llama El músico y es una historia de amor que es musical una película armonía puede tomar a los enemigos y convertirlos en amigos cuatro enemigos encontraron algo que podían hacer bien juntos y cada uno de ellos puso su voz en eso y encontraron unidad y pudieron crear algo hermoso nosotros podemos ser lo mismo vamos a ver segunda carta a los corintios capítulo 13 versículo 11 this is the end of a letter that the apostle Paul wrote este es el final de una carta que escribió el apóstol Pablo and so he starts out and he says finally brothers oh sorry 13 11 dice para terminar hermanos yeah I'm gonna finish voy a terminar but before I finish I have something important to tell you tengo algo importante que decirles and listen what he says y escuchen lo que él dice para terminar hermanos deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida anímense y vivan en armonía y paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes acuerdo trae bendición la versión amplificada dice así dice sean fortalecidos perfeccionados completos hechos lo que fueron llamados a ser ¿no es algo hermoso esa frase? él dice sean fortalecidos para que ustedes sean lo que fueron llamados a ser a todos nosotros se nos está dando forma todos estamos siendo creados todos los días como deberíamos ser si ayer te equivocaste está bien Dios te lava te perdona y sus misericordias son nuevas cada mañana y dice sean de la tengan la misma mente que se pone de acuerdo dice tengan acuerdos unos con los otros esta es una carta a la iglesia él le está hablando a una iglesia conforme escribe esta carta él les está diciendo no se olviden como iglesia pónganse de acuerdo unos con otros acéptense unos a otros acéptense trabajen juntos resuelvan los problemas juntos honrase y respétense unos a otros y dice vivan en paz y entonces digan todos entonces el Dios de amor el Dios y el autor de la paz el promotor de la paz Él estará bien con ti que la vida estará bien con ti si estás tratando de leer mi nariz ¿la vida estará bien con ti? tu vida será buena el hecho de que Él nos está diciendo que a través de este deseo por tener armonía vamos a encontrar bendición entonces tú tienes que preguntarte a ti mismo ¿deseo la armonía? yo batallé mucho con este mensaje y este fue el punto en el que batallé hay un mensaje completamente opuesto a este y está en la palabra y el mensaje opuesto habla de las personas que pelean está en la Biblia especialmente si lees Proverbs especialmente si lees el libro de Proverbios y Pablo escribe respecto a esto y en algunos lugares llaman a la persona un escorner o alguien que se acerce la fría y yo podría venir a ustedes hablándoles en ese tono pero no pero ustedes van a encontrar esas escrituras quiero hablarles desde el otro punto de vista escojamos la armonía escojamos lo hermoso en I want us to read Philippians 4-8 quiero que leamos Filipenses 4-8 Philippians 4-8 and if you have your bible you want to look it up because you want to highlight it or underline it y sería muy bueno si lo pudieran subrayar o resaltar en sus Biblias si a ti te gusta memorizar la escritura esta es una para memorizar so Philippians 4-8 por último hermanos piensen en todo lo verdadero en todo lo que es digno de respeto en todo lo recto en todo lo puro en todo lo agradable en todo lo que tiene buena fama piensen en toda clase de virtudes en todo lo que merece alabanza en español estuvo más corto que mi Biblia piensen en estas cosas si es verdadero si tiene valor merece respeto es honorable piensen en estas cosas si no es algo honorable no piensen en eso si tú empiezas a pensar en una persona y tú estás pensando cosas que no son honorables y entonces decides necesito ir a contarle a alguien si sabías lo que él hizo eso no es algo honorable porque estoy intentando que esta persona vea mal a esta otra persona porque muchas veces lo que estamos pensando es lo que hablamos y antes de que te des cuenta después de hablar viene la acción y esas acciones pueden romper relaciones piensen en estas cosas todo lo que sea justo todo lo que sea puro lo que sea amable lo que sea digno de amor lo que es amable lo que es de gracia lo que es virtuoso que tiene vida piensen en lo que es excelente piensen en lo que es digno de alabanza esta es una escritura hermosa ¿de qué manera es que logramos la armonía? ahí está esta es la receta ustedes pueden tomar todas estas palabras de esta escritura ponerlos en una olla y darles vuelta y ya resultó la armonía ¿alguna vez alguien les había hablado de este verso? de pronto las mamás mamás le habían hablado a sus hijos de este verso bueno hijos pues prepárense porque ahora las mamás les van a hablar de este verso esta es una muy buena escritura para hablar con un amigo que tengas que sea chismoso les va a ayudar es un muy buen verso para hablar de pronto con tu pareja si es que les gusta hablar de las cosas terribles de su familia o de tu familia o de su jefe de pronto los jóvenes que si acaso es que les gusta hablar de las cosas negativas de sus amigos de la escuela la bendición de la armonía no va a venir a tu vida si estás haciendo esas cosas pero habla y piensa en lo que es verdadero lo que es honorable lo que es amable las cosas que construyen en lugar de destruir si tú quieres armonía y las bendiciones de la armonía ¿sabes Dr. Murdoch ha escrito sobre el Covenant de las bendiciones que hay 58 bendiciones Dr. Mike Murdoch ha escrito respecto al Pacto de las bendiciones hay 58 bendiciones ¿alguna vez alguien ha leído ese libro? ¿o ha escuchado una enseñanza al respecto? de verdad vale la pena que consigan el libro y lo lean el Pacto de las 58 bendiciones y no tengo el tiempo para enseñárselos porque 58 bendiciones me tardaría 58 semanas en enseñárselas pero el Pacto de las 58 bendiciones no es posible si no hay armonía tienes que tener armonía y esas bendiciones van a florecer en tu vida siempre va a haber retos siempre va a haber falta de armonía que venga en nuestra contra y alguna de esa falta de armonía viene de la gente la gente que causa la falta de armonía en tu vida pueden herirte o retarte ahora piensen en un piano cuántas teclas tiene el piano cuántas teclas tiene el piano yo no se les estoy preguntando muchas ok ok we know muchas ok listo ya sabemos son muchas que pasa si hay dos que están rotas tiramos el piano tiramos el piano decimos ah ese piano no con ese ya no ya hasta ahí llegó tiene todas esas teclas pero dos están rotas entonces ya ya no lo puedo volver a tocar normalmente hacemos dos cosas podemos seguir tocando el piano pero no tocamos las teclas que están rotas no es así nada más al mover los dedos no tocamos esa eso es lo que hacemos normalmente es lo que hacemos primero en segundo lugar llamamos al que repara pianos y decimos mi piano necesita que vengas a repararlo y él entonces pregunta ¿cuándo? y ya se resuelve cada uno de nosotros somos como las teclas rotas del piano nuestras teclas están bien hay muchas que están bien no están rotas de pronto hay una tecla que está rota en ti de pronto como en mi caso hay 50 que están rotas no importa lo que tengo que hacer cuando yo tengo una tecla rota y tú me dices Mark ¿te has dado cuenta que hay algo roto en ti? cada vez que tocan esa parte de ti suena bien mal te tocan ahí inmediatamente saltas ¿verdad? Mark consigue ayuda y hasta que tú consigues la ayuda yo te voy a ayudar a que no toques esa tecla para que los demás no se den cuenta de lo mal que está yo te voy a proteger voy a hacer que los demás me vean a mí que me toquen a mí y no a ti para que tú no les saltes Mark pero vamos a llamar al que arregla hola Dios necesito ayuda Mark necesita ayuda y Dios dice pues vamos aquí al manual del dueño a conseguir ayuda hay verdad ahí hay sanidad ahí y entonces él dice tengo un representante local y mi representante local también arregla entonces necesitas hablarle y de pronto sea tu mejor amigo de pronto es tu pastor de pronto es alguien que un psicólogo pero procura componerte yo tengo un carro que está haciendo ruido y cuando lo estoy conduciendo escucho el ruido y yo puedo hacer como que no está haciendo ruido pero no es algo que suene bien pero yo puedo hacer como que no está haciendo ese ruido pero en algún momento el hermano Mauricio les puede decir vas a resultar en problemas si no le pones atención entonces lo que él me dice me dice tráigamelo yo soy el experto yo se lo puedo arreglar y si yo no se lo puedo arreglar sé a alguien que se lo pueda arreglar si algo está fuera de armonía arréglalo mi hermana y yo estábamos teniendo una plática por mensajes de texto esta semana ella está ministrándole a alguien alguien que había estado en el ministerio sucedieron algunas cosas eso rompió su corazón y se alejó del ministerio entonces mi hermana estaba aconsejando a esta persona y mi hermana dijo esta frase ella dijo mi hermana fue al seminario bíblico entonces ella ha recibido entrenamiento para el ministerio y ella dijo sabes que uno de los problemas con nuestro entrenamiento es que nos dijeron que nosotros solamente debíamos compartir las experiencias espirituales supremas pero cuando ya bajamos al valle y las cosas no van bien de pronto estamos teniendo problemas personales o financieros o del ministerio ella dijo a nosotros nos enseñaron que no habláramos de eso y simplemente esperar a que las cosas mejoraran pero eso es peligroso porque no es verdad cuando nosotros ocultamos cosas en algún momento van a hacernos daño si tú te sientes solo sientes que no hay alguien a quien le puedas contar de cuando estás pasando por los valles por los momentos difíciles si tú te sientes solo y no tienes a alguien no lo creas porque en esta habitación hay personas que te van a escuchar y puede que no sean todas las personas que están aquí pero hay mucha gente aquí que te va a escuchar y ellos van a ser tus amigos y no te van a juzgar y si lo hacen entonces vienes y me dices porque a cuenta de que podemos juzgar todos hemos estado ahí abajo y todos hemos estado arriba y nuestro llamado es ayudarnos unos a los otros cuando estamos abajo así como el piano nada más porque tiene una tecla rota no quiere decir que el piano no sea bueno todo puede ser reparado todo puede ser reparado y de pronto ustedes dirán bueno y qué pasa si esa persona no quiere ser reparada acuérdense del primer verso que leímos esta mañana leímos respecto a aceptar y ajustar hacer ajustes llevar las cargas unos por los otros pero y qué pasa si es así durante años y años y esa persona sigue siendo así algunas cosas se arreglan rápido algunas cosas son proyectos que duran toda la vida así es la pregunta es ¿estás dispuesto a amar y aceptar a alguien? ¿podríamos enseñar las fotos de los carros? a mí me gustan las fotos del antes y el después este primero este es un GTO del 65 es muy bonito es un Pontiac es un carro poderoso yo tenía uno tal cual nada más que el color era amarillo pollito y yo era el más popular entonces vamos a ver las fotos del antes y el después esta es la foto del antes y pareciera que no tuviera esperanza nosotros vemos eso y decimos ay pero va a requerir tanto trabajo pero alguien como nuestro hermano Mauricio dirá si nada más dame tiempo y puedo hacer que quede perfecto y puedo hacer que quede tan bonito como este vamos a ver el siguiente entonces aquí está el viejito ahora este es un proyecto de carro que Alex tendría ahora fíjense que es lo que Alex crearía vamos a ver la foto del después este tiene como la actitud de lo mejor fíjense hasta está sonriendo cuando vemos cuando vemos a una persona que se nota maltratada rota que necesita muchísimas reparaciones tenemos que tomar una decisión los vamos a ver con nuestros ojos o con los ojos de Dios cuando yo estoy hecho un desastre yo quiero que la gente me vea con los ojos de Dios no quiero que ellos me vean así y que digan ah no ya nada más enviémosle al botadero de carros al tiradero no hay nada bueno en eso nada más latas rotas vamos a ver el siguiente yo quiero que la gente me vea y que piense esto es lo que puede suceder hay una posibilidad vamos a trabajar en Mark vamos a traer partes nuevas vamos a brillarlo le vamos a conseguir llantas nuevas cromos nuevos y que llegue a verse así como él debería verse un motor nuevo un corazón reparado amén amén hay uno más me encanta este Chevy antiguo creo que es un Chevy Apache del 58 o 59 la posibilidad de ver de ver el que está maltratado y saber se va a tomar tiempo pero nosotros podemos poder llegar a tener un resultado hermoso y brillante vamos a prender las luces por favor entienden lo que les estoy intentando comunicar ¿qué pasa si se requiere un poco de tiempo? eso es lo que tenemos tiempo y nosotros podemos trabajar poco a poco para poder lograr un resultado hermoso una de mis escrituras favoritas es Lucas 4.11 y you know Luke 4.11 dice que Jesús está hablando y dice que he venido a sanar a los que tienen su corazón roto el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del señor nosotros hemos sido llamados a sanar a los quebrantados cuando sanamos a los quebrantados hay armonía si no hay armonía a tu alrededor tienes que preguntarte ¿qué es lo que está roto? y voy a detenerme aquí y les voy a retar prepárense para un reto dejen de escuchar este mensaje con la actitud de ah eso es para alguien más no para mí escuchen este mensaje como que les estoy hablando a ustedes a cada uno no estén pensando ah espero que esté escuchando no tú escucha para ti mismo si tú no tienes armonía tienes que fijarte a ver qué es lo que está roto sea honesto contigo mismo puede que duela pero está bien porque Dios te va a llevar a la sanidad él te puede traer soluciones para que haya armonía ahora les voy a dar otro reto este es un reto para aquellos que se consideran a sí mismos discípulos si nosotros no somos sanadores ¿podemos decir entonces de verdad que somos seguidores de Cristo? si no somos sanadores ¿podremos decir con seriedad que somos seguidores de Cristo? Jesús es el sanador él es amor él trae reconciliación él es salvador pero él es sanador y si yo lo sigo a él entonces yo también debo ser un sanador si mi iglesia lo sigue entonces mi iglesia debe ser una iglesia de sanidad no una iglesia de heridas no una iglesia que separa yo he estado en iglesias he escuchado a los predicadores predicar y hagan que les digan y los ha escuchado decir lo mal que está la otra iglesia que queda en la otra calle y siempre convenciendo de que nosotros estamos bien y ellos están mal así no es Jesús eso es de locos eso es lo que crea un culto si soy un seguidor de Cristo tengo que ser un healer si yo soy un seguidor de Cristo yo debo ser un sanador una de las razones por las que la gente se queda por fuera de la iglesia es porque la iglesia no sana y tú no puedes sanar a menos que tengas armonía cuando hay armonía entonces hay sanidad tú creas una atmósfera de armonía y la gente puede ser sanada de cualquier cosa yo tengo un amigo que tenía cáncer en la garganta al nivel cuatro y eso es muy muy malo el nivel cuatro es muy malo él fue a un hospital en Houston que se llama el centro de cáncer Anderson y yo fui con él acompañarlo este hospital desde el momento que uno entra por su puerta tú sentías una vibración para sanidad y de pronto ustedes están pensando Mark pero de qué estás hablando ustedes creen que cuando Jesús caminaba cerca de la gente no había una vibración de sanidad porque él creía en la sanidad él estaba listo para sanar y estaba sanando y este hospital cree en sanar la gente que tiene cáncer todos los que trabajaban ahí con una actitud muy positiva con un corazón de siervo Ustedes podían sentir la expectativa de que cada paciente iba a ser sanado y esto es un hospital un hospital que tiene gente que tiene doctores enfermeras con todo tipo de pasados no es que sea un hospital cristiano pero tú puedes sentir la vibración ahora cuando la gente entra a nuestra iglesia ¿qué vibración deberían sentir? ¿deberían sentir la vibración del amor? aceptación sanidad salvación nuevos comienzos prosperidad armonía sí eso puede suceder si esa es la manera como todos ustedes creen no se trata simplemente de que el pastor crea en ese hospital no era simplemente el fundador del hospital o la junta directiva los que lo creían no todos lo creían hasta el que hacía el aseo amén si tú tienes personas en tu vida que son un desastre y necesitan ayuda no te des por vencido con ellos no los saques de la lista si una de sus teclas está rota nada más ayúdales a que sean reparados y no seas orgulloso al respecto pero no esta otra palabra que él quiere usar es mucho más que ser orgulloso como con tu nariz arrogante Marcos tú necesitas sanidad siempre hay eso que tú haces tú necesitas que te reparen no no así no funciona eso aplasta entonces necesitas poder hallar una manera para ayudar a esa persona acercándote apoyando siendo amigo algunas veces tenemos personas que siempre están haciendo el sonido equivocado si yo fuera a cantar con el grupo de alabanza ustedes ya estarían haciendo caras ustedes estarían pensando pero Pastor Ana porque no mejor lo sienta y el equipo de alabanza estaría diciendo ay en serio algunos de nosotros hacemos ruido porque estamos rotos y nuestro sonido no es bonito no se escucha bonito y lo puedes escuchar en tu familia y la persona que está rota hace este sonido feo y así como las mamás saben los diferentes tipos de llanto ustedes conocen el llanto de estoy frustrado el llanto de necesito atención el llanto de me acabo de cortar un dedo ustedes conocen todos esos tipos de llantos ¿no es así? ustedes saben lo que significa ese ruido algunas veces con las personas con las que trabajamos hay alguien que está hablando de manera negativa todo el tiempo ¿has considerado que de pronto esa persona está rota? de pronto está rota y por eso es que siempre se comportan así y tan feo por eso es que son siempre negativos por eso es que todo el tiempo están intentando causar problemas porque están rotos ¿y tú qué vas a hacer? ¿los vas a tirar? espero que no tengan que hacerlo nunca tires a alguien nunca lo eches fuera sin intentar repararlo pero si tú eres un líder o un jefe un mamá o papá cuando tú escuchas un sonido que no es armónico tú debes saber que hay que traer la caja de reparaciones el estuche de reparaciones tienes que saber que hay que llamar al que repara si tú escuchas algo que no suena bien tienes que saber que se necesita alguna reparación ¿alguno de ustedes ha ido con el quiropráctico? ustedes saben que el quiropráctico hace pequeños ajustes de pronto hace que algo suene por aquí o que suene por allá y él está haciendo ajustes para que el nervio que está presionado pueda ya no estar presionado y entonces te sientes mejor algunos de nosotros nada más necesitamos pequeños ajustes los adolescentes alguna vez sus padres les han dicho necesitas ajustar tu actitud sean honestos miren el angelito que tenemos aquí está haciendo cara que yo no y hay uno acá que está diciendo que sí yo sí y cuando nosotros escuchamos eso incluso como adultos cuando alguien nos dice sabes que tu actitud no está bien acéptalo date cuenta y di ok muy bien me voy a ajustar esa es la voz de Dios no fue mi jefe el que dijo eso si tú no escuchas a Dios si no estás escuchando a Dios Dios va a usar a tu jefe porque si tú estuvieras escuchando a Dios ya te habrías ajustado amén ahora de qué manera ajustamos a los demás tengo mucho que decirles sobre el tema de la armonía y por supuesto van a quedar preguntas en respuesta no hay nada mejor que la armonía es mejor que la prosperidad es mejor que la riqueza la armonía es mejor que la fama la armonía la armonía es mejor que el poder la armonía es mejor que la comida y la bebida yo sé que esto es así porque la Biblia lo dice lean el libro de Proverbios y hay muchas escrituras que hablan sobre este concepto la armonía es mejor que las palabras muy elocuentes o los sueños muy grandes armonía es amor y el amor es armonía la motivación del amor es la armonía si las cosas no son armoniosas en tu vida fíjate a ver qué es lo que está mal empieza aquí y entonces mira a tu alrededor y fíjate a ver de qué manera puedes lograr que haya armonía yo recojo la ofrenda hoy ¿sí? ok ya vamos a tomar las ofrendas y entonces vamos a cerrar con una canción con Andrea y Celine Dion sí 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 pero vamos a dar recoger las ofrendas en este momento y así como mi pastor dice nunca debemos venir a la casa de Dios con las manos vacías nosotros siempre debemos venir con algo listo para dar bien sean diezmos u ofrendas y mi gran gran amigo el obispo Saul decía eso pastor Ana lo dice y yo de verdad acepto y creo en esta sabiduría y verdad y conforme ustedes se preparan para dar sus diezmos y ofrendas no permitan que salga de sus manos si no hay gozo como parte de la ofrenda que van a dar porque Dios ama al dador alegre y si tú no puedes dar con gozo con alegría entonces no estás en armonía y entonces pregunta Dios cuál es mi problema porque Él quiere que tú estés en armonía incluso cuando estás dando porque de verdad esto es una expresión de tu alabanza y tu adoración vamos a orar por las ofrendas y luego ya pueden pasar adelante Padre te agradecemos por tu provisión en nuestras vidas y con humildad te pedimos que recibas nuestros diezmos y ofrendas como expresión de nuestra alabanza de nuestro amor de nuestro aprecio tú eres el Rey de Reyes y tú eres nuestro Jehová Jireh y nosotros te damos nuestros diezmos y ofrendas en fe en el nombre de Jesús Amén Pueden pasar adelante Gracias Ok Let's Ok Sorry No quiero apurarlos ¿Aprendieron algo hoy? Si aprendieron algo cuéntenle a alguien más lo que aprendieron Ok Alright Thank you Thank you ladies Thank you Muchas gracias Amén Thanks God I Esta es una canción hermosa con dos cantantes preciosos Escuchen como ellos se mezclan y hacen música tan hermosa Y mi bendición para ustedes es que ustedes se puedan mezclar y hacer música preciosa con aquellos que están a su alrededor En el nombre de Jesús Amén When this is over you can we're finished Y cuando ya terminemos la canción pueden retirarse ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'd be saved. The light that you give, I pray we'll find your light, and hold it in our hearts, to remember that when stars go out each night, an eterna stella ser, nella mia preghia, let us be a place, quanta fede c'è, let us feel our day. Lead us to a place, guide us with your grace, give us wisdom we'd be saved. Lead us to a place, guide us with wisdom we'd be saved. Lead us to a place, guide us with wisdom we'd be saved. El desiderio peor En el world shows from above Un otra viajo The whole rich sun will find The penetra sea And the soul to the earth Let this be our prayer Let this be our prayer Just like every child Just like every child Needs to find a place Guide us with your grace Give us peace so we'll be safe In your living care I ask you to join us Sento che ci salverò Vayan bendecidos con gozo Sean una bendición Y caminen en armonía Y la voluntad de Dios Es que tú vivas un milagro Esta semana Amén Si alguien necesita oración Vamos a tener Personas aquí al frente Que pueden orar con ustedes Dios les bendiga mis amigos Dios les bendiga mis amigos Y la vecindió Aplausos 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 Gracias por ver el video.